Padre Royal regresó a la Ciudad de México y yo fui la persona más feliz del mundo. Aquí les voy a contar un poco mi experiencia. Desde hace unos meses, Padre Royal había anunciado que regresarían a la Ciudad de México y que se presentarían en el lunario del Auditorio Nacional. Yo compré mi boleto para el día martes y tuve mucha suerte porque ese concierto fue sold out, por lo que decidieron abrir una fecha el lunes 28. El fin de semana, previo a sus dos conciertos, decidieron que harían un concierto gratis en algún parque de la ciudad. Yo llegué a las 4 de la tarde y ya había muchísima gente, pero por suerte me tocó un buen lugar. Creo que todos nos supimos comportar y ellos llegaron más o menos como 4 y media, colocaron sus instrumentos y comenzaron a tocar. Algunas de las canciones que tocaron aquí fueron No Love in LA, No Love in LA, y Monchery. Y Monchery. El martes comencé a preparar mi ropa que ya tenía desde el lunes. No sabía qué ponerme, no sabía si iba a llover, ni el clima, ni nada. Yo solo quería salir bonita en mi foto y realmente no me gusta cómo me veo. Llegué a Lunario a eso de las 4 de la tarde, esperamos y esperamos y esperamos, hasta que finalmente llegó el momento de pasar a verlos. Ellos son las personas más amables sobre la faz de la Tierra. Son súper lindos, súper atentos, siempre te escuchan y siempre que los he visto me han tratado bien. No es como que los haya visto tantas veces tampoco. Solo los vi en su visita anterior que también pude comprar Meet & Greet y esta ocasión. Pero por alguna razón ver a Padre Royale siempre se siente como ver a unos viejos amigos. Yo los conocí porque me siguieron en Twitter poco tiempo después de que habían sacado Morning Light. Y en ese entonces no tenían tantísimos fans, así que podían responderte prácticamente en el segundo que tú les enviabas un tuit. La vez anterior Sebastián compartió mi foto en su perfil de Instagram, lo que me hizo extremadamente feliz. Aquí les dije que ellos habían sido un gran apoyo durante una época muy extraña de mi vida y que les daba las gracias por haber creado su música y por haber estado allí. Les dije que no quería comenzar a llorar y Sebastián me abrazó y después Remington me dijo esto. Cuando terminó el Meet & Greet, hubo una pequeña sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál de tu sonido podrías poner en las escuelas? ¿En las escuelas? A las 9 de la noche comenzó el intro de Nightmares y desde ese momento la energía no bajó para nada. Algunas de las canciones que tocaron fueron You'll Be Fine, Hang On To Yourself, Pushing Back, Pushing Back, en las escuelas que ocurre en el vídeo. Forum INcusión COMPARELO, ICipse llega a la entrada de las escuelas. Ahora los hipUTáros que ocurriré en el vídeo. Otra sensación opgens我 que ocurre en todo el vídeo. EN las escuelas que ocurre en todo el vídeo. Tenemos una escuelas álativo. Un manteo a啦ggsta y practica cuestache para aplicarse en todo el vídeo. Y Proken, que en esta parte Remington recordó que tenían una versión en español y nos pidió que cantáramos Destrozado y Roto. Otras de las canciones que fueron parte del setlist fueron Dying in a Hot Tub, que es de mis canciones favoritas. Y Lighten Up, que esta canción es totalmente hermosa. Y para el momento de interpretar Fever Dream todos estábamos muy cansados, pero super felices. Lonely fue la canción encargada de cerrar el show y en este momento, prácticamente a la mitad de la canción, Remington decidió que era muy buena idea irse a la mitad del coronario y colgarse de una viga. Como estaba detrás de mí, no podía verlo, pero podía ver el rostro de Sebastián preguntándose qué demonios estaba haciendo ahí. En todo momento estaban interactuando con el público, de recordarnos lo importante que éramos para ellos. Gracias a todos por todo lo que ustedes hacen para nosotros. No somos nada sin todos ustedes. Y espero que lo hagan. ¿Verdad? Fue una noche increíble, disfruté muchísimo el concierto. Amo a Parle Royale con todo mi corazón y los voy a amar por siempre. Ustedes estuvieron ahí, cuéntenme cómo les fue. Tuvieron Meet & Greet, pudieron verlos en algún otro lugar, los vieron en el parque. Lo que sea, cuéntenme su experiencia que los estaré leyendo. Muchas gracias por ver el video y pues supongo que nos vemos en el siguiente. Bye.